Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Comejogos y vamos a jugar Pero antes de empezar a jugar os voy a recordar que si queréis jugar a estos juegos de trabaperras online Simplemente tenéis que clicar en el link de la descripción, os llevará a esta página Y ahí a la hora de registrar os ponéis este código Y podréis tener hasta el 100% de vuestro primer depósito para poder jugar Y conseguir dinero real para vosotros para ir a hacer una cena con vuestra pareja O simplemente si tenéis mucha suerte tener unas vacaciones pagadas Así que dicho esto vamos a empezar Y hoy estamos aquí con los piratas del caribe que es una máquina que hoy 12 de julio Está abierta para todo el mundo independientemente del nivel que tengas Y pues vamos a jugarla aunque yo ya la tenga desbloqueada Pero como lo habéis visto digo voy a grabar hoy esto Tenemos aquí 50.218 fichas Y vamos a ponerlo a mi Ahí estamos y jugamos a ver que es lo que nos toca O nos toca el tocar Vale empezamos con un choker Un poco lagado creo que va esto Voy a reiniciar un momentito en la página porque esto va demasiado Lagado Vale pues ya está botando a reiniciar Ahora supongo yo que va bastante mejor Wow Vámonos Me lo voy a quedar Por si acaso si no no va del todo bien Pero en mi comida va bastante mejor que antes Supongo que será porque también se está renderizando otro vídeo que veréis Mañana o pasado 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 veréis Y Bueno Vamos a ver A ver que nos da esto Nada Vamos vamos Vale me das avances Cuantos Cuatro Tres Tres Bueno Mira esto si lo voy a intentar de pasar a ocho Bien Sube 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 Vamos Ahora me hago interesante Por favor Vale me dajan un choco Me voy a quedar con el limón Por ser asos Bonos Ah un bono No está mal Bueno quien dice un bono Dice cuatro Pero ya me entendéis Vale dos limones Me da No es el tercero un choco Dime que sí Dime que sí Por favor No Una me da Un choco Un choco Dime que hay algo Que hay un choco Ah no está mal No voy a ir Vamos 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 Tres avances Tres avances Tres avances Tres avances Tres ocho bonos Bonos Ahí están Tenemos entonces Ahora ya 16 bonos Avances Uno Dos Tres Cuatro Cuatro por favor De momento pensad Que me van a tocar los cien mil Bonos Bueno tenemos 20 bonos Avances Uno Dos Tres Cuatro Bonos Bonos Bueno de momento Vale Y bueno tenemos Nosotros 20 Vamos 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 A jugar Dos Tres Bueno Tres Pero bueno Ahora si nos toca Vale Vale Tres 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 La cascada Buena cascada No es el lagazo que lleva Me cago en la puta No es el lagazo que lleva Me cago en la puta No es el lagazo que lleva y vamos a jugar en este pector aquí a ver si nos dan algo más sigo y sigo y sigo más sigo más a ver si nos dan algo más así avance 1,2,3 bonos 1,2,3 bonos El mapa Escoge un camino 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 La partida me esta gustando bastante Bones 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 Ponos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿No? Vamos así ¿No? ¿No? No me ha dado nada En serio ¿Por qué? Mi perdón si hasta ahora se ha escuchado un poco más Porque me acabo de dar cuenta que el micrófono estaba mal puesto Pero bueno Vamos a seguir A ver si nos da algo interesante Me das, no me avances Ahora si me da, la cuestión es que si me das avances me das algo que sirva Si, eso sirve Perfecto, muchas gracias maquinita A ver que nos das Odio porque la puta rosa de los vientos está bloqueada Y no ves lo que te toca Vale Y lo vamos a dejar por aquí Si, deja de darme premios Cosas de estas y de darme premios Anda Vale, bueno Pues ponemos uno aquí Así Vale, pues se queda hasta aquí Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sega entretenido Lo siento mucho por el like Pero aún y eso Si os habéis divertido No olvidéis dejar un buen me gusta Que a vosotros es gratuito Y a mi me alegra verlo No vamos a engañarnos Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo con más Un saludo Adiós